Atención, este video puede contener screamers. ¡Planeta Gamer! ¡Bienvenidos a un nuevo gameplay de GTA V y estamos aquí con la Monster Truck! ¡Ah, Sholo Gamer! ¿Cómo estás, Sholo? Estoy muy bien. Gracias por invitarme con el Exinator. ¡El Exinator! ¡Estoy yendo! ¡Ve, nada más! Haciendo destrozos, metiendo terror en la ciudad. ¡Ve! ¡Qué irreverencia de camioneta tengo, eh! ¡Pero qué irreverencia le paso por encima a todos! ¡Sin soberbia alguna! ¡Sin soberbia alguna! ¿Sabes a dónde vamos, Sholo, ahora? No sé si lo sepas, pero hoy es Halloween. ¿Hoy es Halloween o es Día de Muertos? ¡Es Halloween! Ok, pues hoy es Halloween. Bueno, no el día que estamos grabando, pero hoy que ustedes están viendo el video es Halloween y Sholo y yo venimos a la tienda de máscaras porque tenemos que estar vestidos para la ocasión, ¿no? Así que vamos a ver. Hay festivas. ¿Dónde están las festivas? Se supone que tiene que haber unas monstruos, mira. ¿Dónde están? ¡Ah, sí, monstruos! ¡Válgame! ¡Oh! Pero sí que están asquerosas estas, eh. Pero valen mucho dinero, eh. Claro, es que son festivas. No me va a llegar, eh, el dinero. ¡Wow! ¡Están guapísimas! ¡Esta! ¡Esta tiene! ¡Tengo la nariz! ¡No, no! ¡No tengo nariz! ¡Soy una persona sin nariz! ¡Un pobre! ¡Un pobre! ¿Cómo se llama el del Señor de los Anillos? ¡Un Gollum cualquiera! ¡Hobbit! ¡Ostras! ¡Yo también tengo a Gollum! ¡Mi precioso! ¡Quiero mi precioso! ¡Mi tintoro! Bueno. ¡Cabeza de mosca! Bueno, vamos a celebrar el Halloween el día de hoy. Así que lo primero en la lista. Porque como siempre no sabemos qué hacer. Pero lo primero en la lista es... ¡Wow! ¡Pero ve esta! Yo me voy a tener que poner la masacre. ¡Pero ve! ¡Oye! Abajo hay una máscara de un nigga con el hocico abierto. Y está sacando una calaca de la boca. ¡Sí! Esa es la cara que llevaba Beltran o J-Pants. Que estaba diciendo yo que me ha persigui un zombie. ¡Sí! No. Yo quiero esa, eh. Se ve bien en plan... Este... Ataque a los titanes. ¡Sí! ¡Sí! ¡Qué cabezota! ¡Yo me quedo con esta! ¡Ah, Karen! Pero... ¿Cómo me la equipo? Si yo me la equipe... A ver. ¿Cómo se equipa? Tienes que ponerla en el menú táctil. Ajá. En inventario. No. No me sale solo. Es... Ah, es que es en estilo. Yo le estoy poniendo en inventario. Accesorios. Sí, sí. Máscaras. Máscaras, sí. Uh, uh, uh. Pero... Pero... ¡Pero qué miedo doy, eh! Vean mi cab... ¡Mi cabezota! Vean mi cabezota que tengo. Espera, yo me he puesto una que es bastante fea, eh. Y luego con el traje que tengo puesto... ¡Uh! ¡Qué bonito se ve! ¡Ah! Tengo un traje que es color rojo, ahorita que me acuerdo. ¿Vas a ser el diablo? Sí. Sí. Ah, Steel con S. Sí. Espera, te voy a hacer llamada y aciéntamela porque están hablando y nos van a estar molestando en el gameplay, eh. Ok. Están sonando personas hablando por ahí. Dice J-Pans. ¡Hola, Epsilon! Soy J-Pans. Me llamo Santiago. Ese es el nombre que se me olvidó la vez pasada. ¡Muy buenas, J-Pans! Y bienvenido al gameplay. Bueno, pues ya tengo mi máscara de matón que cuando me... ¿O no? De hecho, estando en el coche creo que todavía tengo la máscara puesta, eh. ¿Sí? De hecho, todavía tengo la máscara puesta. Entonces, ahora voy a proceder a ir a mi departamento porque como que con traje blanco no combina. ¡No me gusta con traje blanco! Es cierto, es cierto. Me tengo que poner más para la situación. Tengo que dar miedo. ¡Mucho, mucho miedo! ¿Sabes? También me gustaba la máscara de Gollum. Sí, estaba bastante guay, eh. Para andar por... En realidad era de vampiro clásico, pero sí, se parecía Gollum bastante. Sí, se parecía. Pero bastante, bastante. A mí me pareció a Gollum, ¿sabes por qué? Por los tres pelitos que tiene en la cabeza nada más. No, y que es blanco, los ojos así saltones, la boca como con colmillos. Ajá. Que sí, que sí, que se parecía mucho a Gollum. Como para ir... ¡Mi precioso! ¡Quiero a mi precioso! ¡Qué toro! ¿Dónde está mi precioso? ¡Hola, precioso! Bueno, el asunto es que tengo que ir a ponerme mi traje. Se me está acabando la batería del control, así que... ¡Pup! Yo lo siento, pero me lo estoy duchando, eh. Bien, el control se está cargando. Solo se está bañando en mi habitación. ¡Acá! Esto no es mi habitación. Este es el... El centro de planeación para... ¿Cómo lo puedo decir de la forma más amable posible? El centro de planeación para los préstamos a banco. Eso es lo que yo quería decir. Sí, sí, sí. Eso es, eso es. Para los préstamos a banco. Esa era la palabra. Nosotros les cogemos el dinero prestado a ellos, eh. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡El Sholo se vuelve loco! Esta, definitivamente, va a ser nuestra miniatura. Bueno, pues el plan uno está completado. Creo que... Creo que estamos perfectamente vestidos para la ocasión. Pero permíteme decirte, Sholo, que esa gabardina que traes te queda bastante bien. Ahora vamos al plan B. ¿Sabes cuál es el plan B para el día de hoy? ¿Cuál es? Ya que tenemos nuestra máscara, ve. Tenemos nuestra máscara. Tenemos la Monster Truck. Nunca mejor dicho. Tenemos la Monster Truck. Damos miedo. Es hora de infundir terror. Pero como los citadinos son muy... Ya están acostumbrados a estas situaciones, ¿no? Así que vamos a infundir terror en un lugar en el que nadie, nadie se espere que llegue el Halloween. ¡Vámonos al desierto! Oye, por cierto, ahorita que dices eso de los Creepypastas, yo lo acabo de mencionar. Y yo me acabo de acordar de algo que me sucedió aquí en GTA V. No sé si ya se los había contado antes. Creo que sí, ¿no? Creo que ya lo había contado en una ocasión. Pero yo tengo una historia de terror que no es Creepypasta porque realmente pasó. Verdaderamente me sucedió aquí en GTA V. Típico. Cuéntanos, Epsilon. Estaba... Estaba yo... Estaba yo jugando una misión online. Típico de lo que sueles hacer cuando estás jugando GTA V, ¿no? Sí, cierto. Entonces... Mientras estaba jugando... Había... ¿Qué fue eso? Joder, un grito. Sí, pero... A ver, espérame, déjame acomodo el tímpano porque... Esa era la idea. Que todos dijeran... ¡Oh, mierda! ¡Me cago en Shoro! Me acabas de dejar sordo, pero no todos traen audífonos, Shoro. Lo siento, lo siento. Bueno, el asunto es este. Yo estaba jugando una misión online con... Con otras dos personas más. Y una de ellas, en cuanto llegamos a la zona de... De las matanzas y todos, él se metió en medio de todos con su coche y lo masacraron, ¿no? Lo masacraron. Entonces, nada más quedamos dos haciendo la misión. Y nosotros no habíamos... No nos habíamos percatado de nada extraño. Nosotros seguimos haciendo la misión como si nada. Y justo cuando matan a mi otro compañero y me quedo solo haciendo la misión y me dice... Oye, ¿que no habían matado al otro fulano? Le digo, sí, está muerto. Dice, entonces, ¿por qué está aquí por la ciudad? Y cuando me dice eso, él lo estaba viendo en modo espectador. Estaba por la ciudad en la misma partida. Y tú sabes que cuando te aparece alguien, tus compañeros en la misión secundaria... Bueno, en las misiones online... Te aparece... Un punto azul, ¿no? De que es tu compañero. Sí, cierto. Pues este estaba apareciendo un punto negro solo. ¿En serio? Aparecía un punto negro en el mapa. Y estaba el tipo paseándose por la ciudad. Y le digo, ¿en serio está paseándose por la ciudad? Dice, sí. Y le pregunto, ¿pero qué está haciendo? Y me dice, se está suicidando. Una vez tras otra. Joder, pero... Y el tipo lo único que estaba haciendo era suicidarse una vez tras otra. Joder, qué terrorífico, ¿no? Y cuando le pregunto, ¿pero qué le pasa a este muchacho? Y cuando terminamos la partida, que vemos el nombre del tipo. ¿Y sabes cómo se llamaba? ¿Cómo se llamaba? Se llamaba Lucifer666. Joder, macho. ¿Pero esto es verídico? ¡Esto es verídico, Xolo! ¡Verídico! Y cuando termino la partida, que... No me lo creí. Y cuando termino la partida, que veo en los últimos usuarios... Esto pasó en PlayStation 3. Cuando chequé los usuarios con los que has jugado. Con los que has jugado antes a las partidas. Con los que has hecho misiones. No aparecía, Xolo. Por ningún lado. No aparecía, no decía que había jugado con él. Joder, Epsi. Me está acojonando, ¿eh? Vaya un especial de Halloween que me estás dando, ¿eh? Y me quedé... Me quedé en plan de... No, no, no. Esto no puede ser cierto. No me lo creí yo solo. Pero es verídico. Totalmente. Y tengo a mi primo que lo constata. Porque... Él es el otro jugador que estaba conmigo. No, no me acuerdo si era mi primo. O era mi... ¿Sabes? ¿Sabes lo que yo creo que puede haber sido eso? ¿Qué? ¿Algún creador de GTA que se haya metido a jugar online y haya tocado algo? O sea... Querer... Querer meter un creepypasta huevo, ¿no? Claro. Algo así. Como lo que pasó en Minecraft cuando metieron a... Exacto. A Herobrine. Sí. Sí. Algo así. Sí, 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 sí. Algo... Algo... Algo así yo también me imaginé. Porque dije... No, no, no. Esto no puede ser posible. Oye... ¿Dónde están los locos estos? De los camperes. ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Otra camioneta igual que la mía! Otra camioneta... Pero esta policía no nos deja tranquilos, ¿eh? ¡No! ¡Me voltearon, Cholo! ¡Me voltearon como tortuga! Tengo que poder, tengo que poder enderezar. ¿Me enderezo, me enderezo? ¡Claro! ¡Sí, sí! ¡Oh! Esto es una monster truck, ¿eh? ¡Esto es una monster truck! ¡Denle a sus merecidos médicos policías! ¡Que se atreven a quererme voltear! ¡Créeme! Que si para el episodio... Ya con esta policía persiguiéndonos... Va a ser muy difícil que nos hagamos de una motocicleta, Cholo. Pero créeme... Que si encontramos una... Por lo menos... Yo ya me doy por servido. No sé si es que los moteros se duermen temprano o qué sucede. Porque... Oye, es que normalmente en estos días... Aquí están. O sea, tú sabes que en estos días... Aquí están. Es que aún no han entrado a trabajar de moteros. ¿De moteros? ¿Aún no han entrado? Todavía no llegan a poner su... A... A poner su ficha, ¿no? De... No son moteros hasta la noche. Pero aún es la hora precisa. Son moteros... Son moteros de 8 a 8. Y ahorita pues son las... 3 de la mañana. Así que se duermen temprano. Para los que no sepan... Pues los moteros también tienen familia. También la tienen. Con tatuajes pero tienen familia. Ya saben, tienen niños tatuados. Rapados. Con bolas de caballo. Niños con barba. Niños con barba. Niños con barba y con pequeñas Harley Davidson. Con rueditas. Gordos y con canas, ¿eh? Con pequeñas Harley Davidson. Con rueditas, ¿no? Y con patinetes. Y con patinetes. ¿Qué son los patinetes? Las dos rueditas pequeñas que se ponen en la rueda de atrás de las bicicletas. Por eso, con rueditas, dije. Ah, esos son rueditas allí. Bueno, aquí se les llaman rueditas entrenadoras, ¿eh? Así traen sus Harley Davidson. Pero bueno, que se... Oye, ya. Creo que ya estamos perdiendo a la policía, mira. Sí. Con toda esta tontería nos hemos alejado de la... De la policía lo suficiente. Como para... Me lleva, me lleva, me lleva. El policía justo delante de nosotros. O sea que el objetivo de hoy es robarle una moto a los motos, ¿no? El objetivo del día de hoy es poder robarnos una moto solo. Por lo menos. Pero si tuviéramos tres. Para que nosotros pudiéramos vagar en motocicleta. Asustando con nuestras caras asquerosas. Y matando al que sea que se nos ponga en el camino. Pero me lleva al carajo, ¿de veras? Tenía que aparecerse un poste justo enfrente de mí. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Uy, uy, uy! ¿Pero quién está reventando? ¿Quién está reventando? Yo lo he reventado. ¿Pero quién está lanzando granadas o quién sabe qué está lanzando? Yo he tirado una sin querer y la he reventado. ¡Comance! ¡Llevamos cuatro estrellas! ¡Oigan! Por si no lo recuerdan, este no está blindado, ¿eh? ¡No! Este... J-Pants, nada más te digo que esta camioneta... O sea, si es Monster Truck, pero no está diseñada para aguantar... Para aguantar unas cuatro estrellas. ¡Echilo! ¡Ohhh! Ok, ok. Lo... Lo recuperé. ¡Lo recuperé! ¡No pasa nada! No pasa nada de esas cuatro estrellas. ¿Qué has hecho? ¿Eh? No te lo crees ni tú que no se te haya ido hacia abajo. No, no, no. Ni me lo creo, pero aquí estamos. Hoy en Halloween todo puede pasar. En Halloween... Pero ve, hasta la niebla está en plan tenebroso y la pregada, ¿te das cuenta? Sí. Aquí se nos podría parecer la llorona en cualquier rato. Y nos dice dónde está el jugo de alguien. ¡Ay, mis hijos! ¡Ay, mis hijos! Dice J-Pants, no disparen, yo quito a los polis. Dice J-Pants que no disparen, que él quita a los polis. Ya está. Ya, ya los quitan. ¡Ah! ¡Claro! ¡Ha pagado, eh! ¡Asombrado al jefe de policía, tío! ¡Claro! ¡Es lo bueno de traer a J-Pants, que es multiarchil. ¡Qué millonario! Que te recontra millonario. ¡Eh, J-Pants! Una mochada. ¡Acá pa' los compas! Una mochada que... ¡Uh! ¡No! ¡Acabo de chocar! ¡Acabo de chocar! ¡Ah! ¡Es que tiene la llanta! Y se fue por el barranco el policía. ¡Muy bien, muy bien! ¡Perfecto! ¡Qué maravilla! ¡Es que tiene una llanta ponchada la camioneta y se desvió! ¡Ok! ¡Plan B! ¡Volverle a llamar a Lester! ¡Yo le llamo a Lester! ¡Ahora me toca a mí pagar y la próxima vez le toca a Shogo! ¡Ah! ¡No! ¡Yo soy pobre! ¡Yo le marco! ¡Yo! Creo que ya no va a querer ofrecer recompensa. ¡No! ¿Se puede quitar el nivel? ¡No! ¡Pero creo que sí los pierdo! ¡Vamos a poner la vista cinematográfica! ¡Ven más! ¡Mi llanta toda ponchada! ¡Ya ves, eh! ¡Vamos con vista cinematográfica! ¡Escapando! ¡Oye! ¡Pero qué bien estoy conduciendo con vista cinematográfica! ¡No, hombre! ¡Ni yo mismo me la creo! ¡Beso! ¡Beso! ¡Hijo de su madre! ¡Ahí me falló! ¡Pero vea! ¡Hasta aparece noticiero! ¡Lolita! ¡Estamos en una persecución por la avenida 48! ¡En donde tres locos que buscan una motocicleta! ¡Están chocando con cualquier cristiano que se les ponga enfrente! ¡No tienen discriminación! ¡Asesinan mujeres, niños, coches, gatos, perros! ¡No son chinos! ¡Pero son muy...! ¡Se cagan en la calle, Lolita! ¡Esto es una locura completamente! ¡Están fuera de control los muchachos! ¡Alguien que los detenga por el amor de Kamisama! ¡Se han tomado diez pastillas! ¡Pero se podría decir que no les quita el sueño! ¡Los muy desgraciados hasta se tomaron una botella de laxante para estar cagando toda la avenida! ¡Lolita, esto es el colmo! ¡Diarrea para todos! ¡Joder, van disfrazados, tío! ¡Uno parece un demonio y otro parece que se haya comido al primo de Gollum! ¡Esto es diarrea! ¡Diarrea Halloween-eña! ¡Vamos! ¡Halloween! ¡Mira, mira, mira lo que me encuentro! ¡Mira lo que me encuentro! ¡Vámonos! ¡Vámonos de aquí! 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 ¡Yo me lo llevo, yo me lo llevo! ¡Jaypans! ¡No, no, no! ¡Ya se subió Jaypans si él no sabe a dónde vamos! ¡Espérate! ¡Déjame, Will! ¡Yo quiero también! ¡No! ¡Aquí hay otro, aquí hay otro! ¡Me dejan en tierra! ¡Ya está, ya está! ¡Me morí! ¿Muerto? ¡Me acaban de morir, Cholo! ¡Justo cuando brincaba la reja! ¡Mue, muero, si miese! ¡Como a un Cholo cualquiera! ¡Aquí viene Jaypans con el helicóptero! ¡Pero sabes, Jaypans! ¡Tú no sabes qué es lo que estamos haciendo! ¡No sabes a dónde queremos ir! ¡Así que es mejor que nosotros conduzcamos el helicóptero! ¿Sabes? ¡Y aquí está el otro! ¡Vente, Cholo! ¡Vente! ¡A la vuelta de la esquina! ¡Oye! ¿Podemos llevarnos el helicóptero o el camión blindado? ¿Cuál te gusta más? ¡El camión blindado! ¡Muy bien! ¡Vámonos en el camión blindado, entonces! ¡Uh, sí! ¡Vamos a hacerlo suave! ¡Pero esperemos que realmente esté blindado! ¡Porque si no, va a valer caca! ¡Sí, sí! ¡Este está blindado seguro, eh! ¿No nos ve la policía? ¿No nos persigue por habernos robado? ¡O sea, nos robamos un camión blindado de la policía! ¡Justo en el cuartel policial! ¡Y llegan y chocan unos con otros en plan estúpido! ¡Pero si esto es el día a día, Epsilon! ¡O sea, vienen dos tíos disfrazados de monstruo! ¡Y toman prestado! ¡Mira esa policía! ¡Mira esa patrulla! ¡O sea, ya cerraron acá la salida y todo! ¡No sé qué pensar respecto a la policía de este país! ¡No sé qué pensar respecto a la policía de este país! ¡Yo confiaba más en ellos! ¡Yo los respetaba hasta el día de hoy, ¿sabes? ¡Oh, mira una iglesia! ¡Estará embrujada esta iglesia! ¡Y hay un fulano vestido de blanco justo fuera de la iglesia! ¿Crees que está embrujado este lugar? Bueno, por lo menos creo que hay gente flipada ¡A ver, vamos! ¡Vamos a asustarnos! ¡Mire, señora! ¡Le doy miedo, señora! ¡Me la como! ¡Ay, gorda! ¡Ay, gorda! ¡Muera! ¡Eh! ¡Cómo gordas! ¡Oh! ¡Búscale! ¡Búscale! ¿Qué? ¿Quieres un poco de esto? ¿Tú quieres un poco de esto? ¡Vale! ¿Quieres un poco? ¡Soy el demonio! ¡Se te antoja! ¿A poco no? ¡Se te antoja! ¡Todo se asusta! ¡Mira! ¡Esta idiota! ¡Dios! ¡La que tenemos montada! ¡Epsilon! Este vamos hasta se tropezó del susto ¡Uy! ¡Uy! ¡Me la como! ¡Me la como, viejita! ¡Córrale! ¡Acaba de atropellarme! ¡Ya la policía! ¡Se me acaba de enojar! ¡Ah! ¡Se me acaba de enojar la policía! ¡Ah! ¡Se mataron! Creo que no tenemos el poder suficiente como para pelear con estos policías, ¿sabes? ¡Ay! ¡Que explotó ahí! Algo acaba de reventar de aquel lado y no sé qué carajos fue, pero... ¡Se vio muy épico! ¡Muy épico! ¡Y mi moto! ¡Bien gracias! ¿Verdad? ¡Wow! ¿Dónde está mi moto? ¡Estoy en llamar! ¿En dónde está mi moto? ¡Ostras! ¡Cómo mola, eh! ¡Esa imagen! ¡Estoy aviento todo! ¡Ya vi cómo se avientan las granadas solo! ¡Apuntas y aprietas la flecha hacia la izquierda y sin la necesidad de que tengas equipadas las granadas! ¡La lanza! ¡Está bueno eso! ¡Lo acabo de descubrir! ¡Yo no sabía! ¡Venga! ¡A ver, esto es tuyo! ¡Yo no sabía! ¡Suban! ¡Suban! ¡Vamos, vamos! ¡Pero cómo van! ¡Pero no te vayas sin mí! ¡Pues súbate! ¡¿Cómo vas?! ¡Vámonos bien! ¡Ahora sí! ¡A ver señor de la camionetita! ¡Con permiso! ¡Traigo una camioneta blind... ¡No! ¡Avanza! ¡Nada! ¡Está cochinada eh! ¡No! ¡Solo! ¡Es peor que el submarino es! ¡Permíteme decirte que en esto nunca vamos a encontrar nuestra moto! ¿Solo? ¿Eh? ¡Dime! ¡Solo! ¡Dime! ¡Acabo de encontrar un lugar misterioso! ¿Dónde? ¡Ven! ¡Voy! ¡Aquí hay como una sociedad secreta! ¡Me están disparando! ¡Voy a morir! ¿En serio? ¡El capitalismo es crisis! O sea son como... Unos tipos que viven acá solitarios y montaron un campamento propio... ¡Mola! ¡En medio de la nada! ¡Increíble! ¡Esto solo significa una cosa! ¡Es hora de esparcir el terror! ¡Yes we came! ¡Yes we came! ¡Yes we came! ¡Ah! 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 ¡Me muero! ¡No me ataques wey! Tenían una provisión de tanques de gas como para dos meses... ¡Tres meses! ¡Y se las acabo de destruir! ¡Ah! ¡Pobres idiotas ilusos! ¡Eso les pasa! ¡Por vivir en medio de la nada! ¡A esto se atienen! ¡Sin provisiones! ¿Qué hacen, eh? ¿Qué hacen sin sus provisiones? A ver, ¿qué más tienen? ¡He matado a dos de un tiro! Oye, pues sí están bien pobres estos tipos porque... ¡No tienen nada! ¡Y tienen un montón de cachivaches en carritos de supermercado, ve! ¡Son como pepenadores o algo así! ¡Nosotros vamos a campearle! ¡Uh! ¡Una bici sin llanta! ¡Ah! ¡Me lleva! ¡Pensé que podría llevármela! ¡Pero tienen un montón de basura aquí, Xolo! ¡Tanques de aceite! ¡Esto explota! ¡No! ¡No! ¡Si explota, ve! ¡Se incendia! ¡Esto lo puedo incendiar, creo! ¡Tiene aceite! Me está... Alguien me está disparando y no sé qué... ¡A ver, mendigo poli! ¡Ya muérase, Andy! ¡Oh, oh, oh! ¡J-Paz! ¡Sí! ¡Eh! ¡Aquí hay un camino más! ¡Eh! ¡Que de...! Había quedado atorado. Había quedado atorado dentro de... ¡Ah! ¡Sí! Acabo de verte caer dentro del contenedor. ¡Sí! ¡No! ¡Me acaban de morir! ¡Me acaban de morir, Xolo! ¡Ya has caído del coche! ¡Me están muriendo, Xolo! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¡Pero nosotros we camp! ¡Nosotros we camp! ¡Nosotros we camp! ¿Qué les pasa? ¡Racistas! ¡Discriminadores! ¡Oh, mira! ¡Aquí tiene...! ¡Oh! ¿Qué pasó? ¡Me alcanzó la explosión! ¡Le disparé un tanque de gas, pero estuve demasiado cerca! ¡Oh! ¿Ahora dónde me trajeron? ¡Muy a por ti! ¡Ahora no tengo ni la más mínima idea de a dónde me trajeron! ¡Ah! ¡Me llevó el trailer, Xolo! ¿En serio? ¡Yo lo único que quería era robar un trailer! ¡Ah! ¿Qué carajo? ¿Ahora estoy en el tren? ¡Como pararte de magia acabo de aparecer donde estaba el tren, Xolo! ¡Ah! ¿Y eso por qué? ¿Has muerto, no? ¡Sí! ¡Pero ya! ¡Ya he vuelto! ¡Oh! ¡Mira qué bonito! ¡Eh! ¡Ahí hay una moto! ¡Róbasela! ¡Hay una moto! ¡Oh! ¡Es cierto! ¡Ahí voy! ¡Ahí voy! ¡No te escapas, tarado! ¡Bien! ¡Ey! ¡Ey! ¡Espera! ¡Que ya estoy yo! ¡Que se lleva la moto! ¡Epsy! ¡Yo cojo la furgoneta! ¡Yo la cojo! ¡Mátalo! ¡Que no me quedan balas! ¡Vamos! ¡Ahí hay otra moto, Xolo! ¿Dónde? ¡Ahí hay otra moto! ¡Acaba de pasar otra! ¡Los alcanzamos! ¡Los tenemos que alcanzar! ¡No puede ser! ¡Pero esta combi no corre nada! ¡Es la combi hippie! ¿Qué quieres? ¡Va fumada también ella! ¡Esta combi no corre absolutamente nada! ¡Y J-Pants va en el trailer! ¡Es J-Pants que se nos quiere cerrar! ¡No se te ocurra, J-Pants! ¡Porque vamos por la moto, eh! ¡Aquí hay otra! ¡Aquí hay otra! ¡Ah! ¡No puede ser esto posible! ¡No la veo! ¡Allá! ¡Justo enfrente de los otros! ¡Dispárale! ¡Vaum! ¡Cholo! ¡Dale! ¿Qué estás haciendo? ¡Ahora, ahora sí! ¡Bien, bien, bien! ¡Ahí tenemos una moto! ¡Otra, otra, otra, otra! ¡Bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Vámonos en esta! ¡Vámonos en esta por la otra! ¡Sube, sube, sube! ¡Oh! ¡Acabo de pasar otra, Xolo! ¡Sube, sube, sube! ¡Vamos, vamos rápido! ¡Aquí está la otra! ¡Aquí hay otra! ¡Aquí hay otra! ¡Vas! ¡Ya tenemos! ¡Ah! ¡Policidad, no me mate! ¡Tranquilo! ¡No! ¡Vámonos bien! ¡Epsy, tenemos tres estrellas, rápido! ¡Ya tenemos nuestras motos! ¡Vamos! ¡Ahí va la otra! ¡Ahí va la de J-Pants! ¡Alcánzalo, alcánzalo! ¡Lo alcanzamos, Xolo, eh! ¡No, hombre! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Que somos! ¡Aquí tenemos que tomar la miniatura! ¡Yo iba a poner la miniatura en el departamento, pero no! ¡Esto! ¡Se va a ver mucho mejor! ¡Mucho! ¡Pero mucho! ¡Pero mucho! ¡Pero mucho! ¡Pero! ¡A ver, señor policía! ¡A ver! ¡No sé si usted agarra la onda o no! ¡Pero! ¡Ah! ¡Me atropelló! ¡Pero te ha matado! ¡Yo defendiéndome del de adelante! ¡Llegó uno por atrás y me atropelló! ¡Pero bueno! Eso significa solamente... Voy a atropellar con la moto al policía ¡No! ¡Me he matado! ¡Eso significa solamente una cosa, Xolo! ¿Qué? ¡Que ahora sí puedo agarrar mi moto y estar en paz! ¡Ya! ¡Sin policía! ¡Sin nadie que me moleste! ¡Ajá! ¡Sin nadie que me estorbe! ¡Uh! ¡Misión cumplida, Xolo! ¡Lo hemos conseguido! ¡Misión cumplida! ¡Estamos listos para esparcir el terror por toda la ciudad! ¿Dónde está mi moto? ¡Ah! ¡Ya la veo! ¡Ya veo mi moto! ¡Ah! ¡A ver, J-Pans! ¡Yo no tengo moto ya! ¡A ver, J-Pans! ¡Porque me han matado! ¡Oh! ¡Una, una, una! ¡No te escapes, por favor! ¡No! ¡Pues aquí está tirada tu moto! ¡Venga! ¡Donde estoy yo! ¡Ah! ¡Yo quiero la roja! ¡Yo quiero la roja! ¡Eh! ¡No me robes mi moto! ¡Que la roja está más guay! ¡No, no, no! ¡La roja es mía! ¡Aparte tiene llamas y todo! ¡Ve! ¡Está bien loca! ¡De la que quieras! ¡Ja, ja, ja! ¡Eres Ghost Rider! ¡Eh! ¡La miniatura solo! ¡La miniatura! ¡Vente, vente, vente! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Amigo, ven! ¡Te invito una copa! ¡Espera, espera! ¡Que yo también quiero sacar una miniatura de aquí! ¡O más! ¡Ven! ¡Te invito un café! ¡Que quiero recordar! ¡La época loca! ¡Ahí está! ¡Sí, señor! ¡Vale! ¡Ja, ja! ¡Mirado! ¡Bien locos nosotros! ¡Muy bien! ¡Vámonos de aquí! J-Pants ¿Dónde anda J-Pants? ¡Eh, aquí! ¡Él no se quiso subir a moto! ¡Sí, está justo detrás! ¡Ahí tiene otra moto! ¡Ah, sí! ¡Ah, pues que se suba la moto! ¡Ahí viene! ¡Sí, sí! ¡Ahí viene, bien! ¡Todos en posición! ¡Todos en posición acá! ¡Vámonos! ¡Vámonos, señores! ¡Eh! ¡Ya voy! ¡La banda de los moteros! ¡La banda motera! ¡De los moteros, eh! ¿Qué tal? Yo los espero un poquito para que me alcancen para que se vea bien épico los tres moteros acá al mismo tiempo ¡Eso! ¡Así! ¡Todos a la misma velocidad, por favor! ¡A la misma velocidad! ¡Eso! ¡Eso! ¡Cómo mola! ¡Eso! ¡Eh! ¡Ya tenemos banda de motos, Sholo! ¡Hombre, qué bárbaros somos, eh! ¡Sí! ¡Por fin! ¡Qué bárbaros somos! ¡Somos! ¡Somos barbarísimos! ¡Mola, mola mucho, eh! ¡Me gusta más esta miniatura! ¡Me gusta esta miniatura más! ¡Todavía! ¡Oh, yeah! ¡Oh, yeah! ¡Oh, yeah! ¡Oh, yeah! ¡La banda de motos! ¡Vámonos! ¡Bien! ¡Cómo mola esto! Ahora sí puedo despedir el capítulo tranquilo y haciendo destrozos por todos lados pero esta me la tengo que llevar a mi departamento la voy a guardar en mi garaje ¡Así que! ¡Pues nada! ¡Hasta aquí vamos a dejar el episodio del día de hoy! ¡Espero que les haya gustado! ¡Si les gustó no se olviden de dejar su like! ¡Dejen su comentario! ¡Compartan los videos con sus amigos! ¡Y síganme en las redes sociales! ¡Para que se enteren! ¡De todo lo nuevo que se va subiendo al canal! ¡Yo me despido! ¡Y nos vemos la próxima! ¡Ciao! ¡Ciao! ¿Eh? ¿Por qué has hecho eso? Me has dejado solo ante el poder ¿Qué? ¿Por qué? ¿No has dicho chao? ¿Si dije chao? Lo dijimos al mismo tiempo solo ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué?